... Hoy ha venido el alcalde del distrito de Huanchaco, el señor José Ruiz, para hablar de un tema muy importante. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por venir. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y sobre todo, pues, que es un anuncio para una población milagrense, ¿no? Es una alegría los avances que estamos dando con respecto a la creación del Centro Poblado del Milagro al distrito. La distritalización, ¿no? ¿Ustedes están más adelantados, en realidad? ¿Es verdad que ustedes están más adelantados que Alto Trujillo? Efectivamente. Nosotros, el año 2015, sugerimos un convenio con el gobierno regional para elaborar el expediente técnico. Es así que la Municipalidad Distrital de Huanchaco hemos contratado a profesionales especialistas, a ingenieros geógrafos y a todo un equipo para que elabore el expediente técnico definitivo, ¿no? Asimismo, se han juntado las firmas. Las firmas, ¿no? Porque en Alto Trujillo todavía recién están en proceso de recolección de firmas. ¿Las firmas ya están en el Milagro? Bueno, efectivamente. Se reunieron las firmas que solicitaba la RENIEC, ¿no? Hemos ingresado a la RENIEC gracias al comité de gestión que lidera la señora Ofemia, con todo su equipo de trabajo que ellos han formado. Se juntaron las firmas, fueron ingresados y ya tenemos el certificado de cotejo, ¿no? ¿Cuántas firmas? Son 6.510 firmas que se han presentado a la RENIEC. ¿Cuántas necesitaban? Cerca de 3.000. ¿Han duplicado? Sí, se han duplicado. Esto ha sido presentado, ya no tenemos más que sacar firma de los vecinos, gracias a la confianza que le dieron al comité y a la Municipalidad Distrital. ¿Problemas de límites? ¿Tiene, porque en Alto Trujillo todavía hay algunas cosas que definir, hay líos con el historieto de Florencia de Mora, pero en el caso del Milagro, ¿tiene algún problema de límites? No, nosotros a nivel distrital hemos suscrito límites con los distritos del Trujillo, La Esperanza, no tenemos ningún problema. Se ha hecho toda la cartografía del Centro Poblado del Milagro, donde tenemos los planos de ubicación, perimétrico, tenemos todos los planos correspondientes que nos han solicitado y no tenemos ningún problema. No, sobre todo que como alcalde distrital estoy de acuerdo y además la alcaldesa del Centro Poblado del Milagro que también está de acuerdo pues que la creación... Nos llamó la atención que ayer la alcaldesa nos ha informado que está en funciones todavía, pero que no apareció por ahí ayer. Bueno, nosotros hemos tenido ayer la visita de los congresistas, llegaron sus regidores a la Municipalidad de Huanchaco y después nos hemos dirigido a la Municipalidad del Centro Poblado del Milagro con los señores congresistas que nos han visitado. Muy bien. Para que la gente pueda informarse, ¿en qué proceso, en qué etapa de proceso está esta distritalización del Milagro? Este año, el 7 de enero, todo el expediente técnico hemos presentado a la presidencia del Consejo de Ministros, además que hemos presentado 7 juegos a los 7 congresistas de la libertad, más a la presidenta del Congreso de la República, para que este proyecto se declare de interés público nacional. Es así que el día de ayer hemos recibido la visita del congresista Luis Ica, quien nos recibió en su despacho, para que sea de realidad. Y el día... Bueno, ya se ha presentado el proyecto de ley donde se va a declarar de interés público nacional la creación. Ahora, ¿de qué manera concreta esta distritalización va a mejorar la calidad de vida de los pobladores? De manera concreta. Bien. Al ser distrito, va a tener autonomía política, administrativa y económica. Sobre todo que el Ministerio de Economía y Finanzas va a trasladar recursos económicos para las obras. Ya no va a depender del distrito de Huanchaco. Ya no va a depender del distrito de Huanchaco. Va a tener sus propios recursos. Eso significa más obras, más saneamiento, más veredas, más pistas, más centros de salud, más escuelas, colegios. Efectivamente. Para que haya desarrollo en el Centro Poblado de Milagro necesitamos obras, necesitamos recursos, como son los ingresos de Foncomún, los ingresos de Cándo Minero, Regalías. Yo creo que al crearse distrito se va a desarrollar el Centro Poblado de Milagro, que tanto hace falta. Efectivamente. Un sueño largamente postergado, porque no es desde el 2015 que se ha iniciado este proceso. Este proceso se ha iniciado incluso antes. Claro. Las autoridades anteriores se han organizado. Yo saludo a todos los comités del Milagro que se han sumado, recolectando firmas. Sin embargo, no había una orientación técnica. Y cuando entramos a gestión hemos podido elaborar un expediente técnico definitivo. Muy bien, alcalde. Entonces es una gran noticia para el Centro Poblado de Milagro. ¿En cuánto tiempo ustedes esperan que esta situación llegue a un puerto? O sea, nosotros podamos decir el milagro y el distrito. Bueno, hemos recibido la visita de los congresistas de Fuerza Popular. Nos han garantizado que en el mes de marzo el Pleno del Congreso de la República lo va a aprobar. No se va a declarar de interés público nacional. Sin embargo, esperamos también los resultados de la presencia del Consejo de Ministros. Todavía hay que esperar un poco, pero bueno, la noticia ya está ahí. Los pobladores van a mejorar su calidad de vida porque es resaltante que pasando a ser distrito llega el presupuesto. Con el presupuesto un alcalde puede hacer escuelas, colegios y todo eso. Muy bien, gracias por la noticia. Gracias por estar en Sol TV. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.